El Orgullo de Carmen Rivera Hace tantos años, perdido en el recuerdo Y fue una casualidad, volvernos a encontrar por esas calles, testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde, perdida en el silencio, nos encontró a los dos llorando Y quise al ver tus ojos, leer lo que en tu alma, dejaron al pasar los años No pude hacer más nada, tu vida no es la misma, porque tuvo que haber olvido ¿Por qué tantas distancias? En donde no hay distancias Si hoy te puedo tener conmigo, yo podré agradecerle a la vida Porque un día pudiera encontrarte, porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alejaste Porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no y te alejaste Fernando González y Juan Manuel Martínez Estos son los mejores tiempos En mi tierra, Edilfín Romero y Domingo Hernández en Bogotá Tu amor, en ese tiempo fue, luz de un atardecer, flor de mi vida Y no podré olvidarlo Ya sé que aunque te supe amar, pegaba por buscar otros amores Y te dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera confesarte Sé que con el alma, que con el alma te buscaba Sé que en mis pensamientos, están esos recuerdos Fieles de lo que tanto amaba Te juro que quisiera, que tú me perdonaras Para así comenzar de nuevo Pero hay otros caminos, en tu vida y mi vida Y sé que no puedes, ni puedo Hoy me duele escucharte esa historia Si otro amor ha llegado a tu vida Solo puedo decirte hasta luego Si alejarme con tu despedida Si alejarme con tu despedida José Nelson Jérico y la linda Valeria ¡Suscríbete al canal!